Tiene la palabra el diputado Pablo Shedlin. Quiero recordarle a los diputados anotados que aquel que tenga la voluntad de insertar será bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias. La verdad que un día largo, así que voy a intentar ser lo más corto posible. La verdad que celebro mucho que estemos hoy sesionando, no tanto o también por el tema de la ley que hoy estamos discutiendo, que es una ley muy importante para nuestra provincia, la provincia de Tucumán, pero sobre todo porque hemos terminado con esta situación de agobio que uno vivía con la idea de que teníamos que poner en compulsa a ver qué temas íbamos a poder tratar en este recinto. Espero que hoy sea el inicio de poder tranquilamente traer los temas y por ahí recordarle a la gente que los temas cuando llegan al recinto han pasado por las comisiones y que en las comisiones se da un debate mucho más extenso en donde los proyectos de ley sufren modificaciones permanentes con participación de todos los bloques y que en realidad nuestro sistema parlamentario tiene el trabajo en comisiones como parte fundamental y después traemos a este recinto y que es muy poco probable que en el recinto, después de los dictámenes y todo, por estar un poco más cerca o un poco más lejos de algún diputado, alguno de los diputados cambie la opinión de voto. Por lo tanto, lo que esconde en realidad la idea de no querer las sesiones remotas y preferir las presenciales para algunos temas es simplemente el conocimiento o el miedo a perder una votación en este sentido. Y en este sentido me parece que para eso la democracia ha marcado las diferencias de los distintos bloques y ha permitido que en este caso la primera minoría tenga posibilidades sobre las otras. Es simplemente eso. La verdad es que la situación de la pandemia aparte nos obliga, porque si bien es verdad, como se dijo, que la cantidad de muertes acumuladas en la Argentina hoy son 189 por millón de habitantes, comparado con 500 de Estados Unidos, 570 de Brasil, 800 de Perú, no es menos cierto que cuando vemos los casos nuevos o las muertes nuevas por cada millón de habitantes, las muertes nuevas por cada millón de habitantes, hoy la Argentina tiene valores preocupantes, 4,5 muertes nuevas por cada millón de habitantes que nos pone por arriba de Brasil, de Chile, de Estados Unidos en este momento. Todos tenemos algún conocido que ha enfermado, todos tenemos algún conocido que la está pasando mal con esta enfermedad y la verdad es que creer que somos más valientes por transcurrir la Argentina miles de kilómetros llevando y trayendo los virus de un lado para otro, no nos hace valientes, nos hace justamente temerarios, que es muy distinto ser temerario que ser valiente. Así que yo les pido, les deseo a todos los diputados el mejor retorno a sus provincias y que por favor se queden en los aislamientos que se les necesita. La otra cosa que celebro es que estamos tratando el tema de turismo, Tucumán hoy también es turismo, Tucumán hoy tiene 11.058 empleos en este rubro de trabajo, representan el 6% de nuestra actividad registrada, por supuesto que sabemos que esta es una actividad que tiene gran parte de trabajo no registrado, así que esto hay que tenerlo en cuenta también. La provincia suma 10.500 plazas en hoteles y la verdad que es una industria que definitivamente ha sido muy afectada por la pandemia y que seguramente demorará mucho en recuperarse. Es muy importante que aprobemos esta ley, nosotros vamos a acompañar desde Tucumán y con el mensaje de todos esos trabajadores de turismo de la provincia de Tucumán que nos han pedido que acompañemos y la verdad que vamos a priorizar y priorizamos el trabajo de ellos, el trabajo de todos sobre los intereses mezquinos que a veces aparecen en este recinto y que de verdad deberíamos dejar atrás para trabajar todos juntos para que la Argentina esta salga adelante porque la verdad que es lo que todos necesitamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.